partiendo. Ya, ok. Pues déjeme retomar aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que he estado hablando para beneficio de todo. Ok. Me avisa cuando... Ya, estamos arriba. Bien, saludos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte donde estamos hablando una serie de temas con relación a los conceptos básicos de agrimensura. Me encuentro reunido con mis estudiantes. Esta es la segunda parte de un video que compartí con ustedes a través de YouTube. Agradezco a mi estudiante Joel Hans, que muy cordialmente me ha grabado este video. Así que espero que sea de beneficio de todos, tanto para ustedes como para mi clase que se encuentra presente reunido aquí con este servidor. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema y vamos a estar hablando específicamente de lo que serían los, vamos a decir, las referencias de los meridianos. Antes de continuar, quiero comentarles que esta información que ustedes están viendo proyectadas, les voy a incluir en la descripción la referencia bibliográfica, la fuente de información y donde pueden obtener este documento y su referencia correspondiente. Vamos a continuar entonces. Quería comentar esto porque he encontrado que es una herramienta extraordinaria. Está muy bien explicado y lo voy a compartir por acá en la descripción para que lo tengan y lo puedan descargar y incluso pueden accesar la información a través de la red. Vamos a continuar. Entonces les comentaba que la referencia del meridiano, pues básicamente va a tener dos formas. Va a tener una forma rectangular que serían las coordenadas X y Y, que serían prácticamente el sistema de coordenadas rectangulares, pero también coincide con el meridiano central. O sea, que si nosotros tenemos el globo terráqueo, supongamos que este es nuestro planeta, ¿verdad? Aquí, el globo terráqueo. Pues este meridiano central, pues coincide con lo que sería las coordenadas rectangulares que serían en X y Y. Fíjense que cuando hablamos de X y Y, pues nos estamos refiriendo al plano cartesiano. Y, como podemos observar aquí, lo que serían los distintos meridianos de referencia los tenemos aquí, representados en este eje. Sin embargo, ustedes ven que el planeta tiene su curvatura. Por ende, lo que se trata de hacer es unificar ambos sistemas para que coincidan en un solo sistema. Bueno, nos encontramos ahora en la pizarra. Ok. Entonces, pues el otro dato importante que nosotros debemos tomar en consideración sería el meridiano asumido. En el caso del meridiano asumido, pues este es el caso cuando nosotros tenemos una crimensura que está localizada, basada en que no está necesariamente con el verdadero meridiano, e incluso tenemos el caso de cuando el campo magnético, o sea, el norte magnético tiene cierta deflexión, pues puede hacer caso que tengamos que asumirlo. En ese caso, pues estamos utilizando el norte asumido. Si fuera así por X o Y razón, surge que se desvía ese norte porque haya una tormenta geomagnética, como les había comentado anteriormente, que puede ocurrir, pues ese norte se va a deflexionar, se va a desplazar. Cuando ese norte se desplaza, pues nos surge que no va a ser real. Por ende, al tener un norte desplazado, pues eso nos va a crear la situación de que vamos a tener que entrar en este asunto de tener que asumir los meridianos. Así que eso es bien importante. Otro punto importante es lo que sería el asimuto. El asimuto no es otra cosa que cuando nosotros le damos ya una estructura a lo que sería la dirección de una línea con respecto al meridiano. Por ejemplo, vamos a la pizarra. Yo voy aquí a la pizarra. Yo les tengo un ejemplo de un terreno, ¿verdad? Esto es un terreno que tiene una referencia con respecto a lo que sería el norte magnético. Y vamos a decir que para describir el asimuto, pues utilizamos lo que serían el norte, el sur, el este, el oeste. Y en el intermedio vamos a expresar lo que sería el ángulo. Y ahí estaríamos expresando lo que sería el asimuto, que no es otra cosa que incluirlo todo. Así que sería norte, 30 grados, 20 minutos, 30 segundos. Este, pues ese sería el asimuto de esta línea que estamos describiendo aquí. Sería esta línea. Ok. Y así, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. No es real, pero vamos a decirlo hipotético. Que este fuera también. Que dijéramos que fuera norte, eh, por decir algo, eh, 25 grados. 12 minutos. Eh, 20 segundos. Este. Pues cómo está referenciado esto. Pues fíjese. Usted tiene el norte aquí. Tiene el sur. El este. Y el oeste. Cuando usted está tomando los datos de campo. Pues usted puede convertir. Eh, las distancias que usted calcula con el Teodolito en distancias locales. Por ejemplo, aquí vamos a poner que puede ser que aquí hayan 30 metros. Bueno. Pues lo vamos a expresar. El asimuto. Y la distancia. En cuanto a si ponemos la distancia arriba. El asimuto abajo. Eso usted decide. Porque en el plano usted lo decide. Pero lo importante de esto es. Que aparezcan ambas cosas. Tanto el asimuto. Que estaríamos hablando de. Esta dirección. En términos de referencia al norte. Y en nuestro caso está al noreste. Porque fíjese que los datos que tenemos están orientados en este sentido. Si por ejemplo fuera este. Este caso que tenemos aquí. Vamos a decir en hipótesis que fueran. Eh. Treinta y dos metros. Pues fíjese que esto se está orientando hacia dónde. Hacia el noroeste. ¿Verdad que sí? Pues. Quiere eso decir que lo que yo escribo acá. Tiene que estar referenciado. Al noroeste. Siempre escribimos el norte primero. Entonces podemos decir de pronto. Eh. Noroeste. Pues. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Treinta grados. Exacto. Ubicándolo en el cuadrante donde está. Yo hipotéticamente puse este número. ¿Ves? Pero. Tiene que ser en este caso. No. No. Oeste. Es correcto. Siempre vamos a partir. De. El. El. El punto que estamos. O sea. Yo puedo tener. El punto P1. Por ejemplo. P2. P3. Es. Y cuando usted puso el equipo. El. 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 referencia, por ejemplo. Yo tendría que hacer referencias locales. Yo estaría aquí tomando en referencia mi norte, ¿verdad que sí? Vamos a decir que este fuera norte. Este fuera mi norte y el ángulo que yo voy a rotar aquí con respecto a ese norte fuera 30 grados, 25 minutos, 15 grados, 15 segundos. O sea, sería 30 grados, 25 minutos, 15 segundos en hipótesis. Pues yo tengo que referenciar que yo voy desde el norte al oeste y entonces lo expreso aquí. ¿Me siguen? Y lo mismo tendría que hacer en cada punto. Por ejemplo, si va a trabajar en este punto, pues tiene que poner el norte aquí, la misma historia, el norte aquí, la misma situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A todo esto posiblemente usted hizo el trabajo con el teodolito aquí. Luego tiró esta distancia. Por lo tanto, usted va a tener que usar trigonometría para poder hacer los cómputos. Ahora, usted tiene también la opción que usted puede ubicar el instrumento aquí, por ejemplo. Usted puede decir, no, yo voy a ubicar el, si puede ubicar el instrumento en el mismo, en el mismo lugar. Aquí, por ejemplo. Si usted ubica el instrumento ahí, pues mire, está querido porque fíjese que ya le pone las colenadas, ya sabe cuánto tiene que hacer rotación. Ok, pero si yo fuera a ubicar el equipo aquí, yo preferiría mejor ponerlo en este lado. Porque como, cuando haga el ángulo, lo voy a hacer hacia acá. Yo puedo decir, no, oeste. Y entonces pongo la distancia. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Podemos decir que aquí son. que llegue bien. Muchas gracias. No se pierde el video luego. Esto va a estar publicado en en Canvas. Así que la siguiente parte, pues, lo invito a que a que la hacía. Gracias. Que llegue bien. Bien. Entonces, fíjese que aquí vamos a decir que fueran 100 metros. Fíjese que si yo voy aquí a este, a esta ilustración y yo fuera a hacer más o menos a vista, ¿verdad? Porque no lo tengo preciso, pero si yo fuera a ver el oeste, por ejemplo, el oeste viene hacia acá, ¿verdad que sí? Como que tiende hacia el sur, ¿verdad que sí? Por lo tanto, en ese caso, yo preferiría mejor hacer el ángulo desde el sur, el asimundo. Pues si ese fuera el caso, pues yo puedo decir sur 89 grados, 30 minutos. Esto es hipotético, ¿verdad? 12 segundos o este. ¿Vieron cómo es la cosa? ¿Por qué? Porque esto depende que me convenga más. Porque si yo cuando estoy haciendo el, la localización con respecto al meridiano de referencia, me caigo por acá, pues a mí me conviene trabajar con el sur o este. Es raro decir o este sur. Típicamente usted o comienza con el norte o comienza con el sur. Y es raro decir este sur. Bueno, lo puede hacer, lo que pasa es que es raro. Pero lo que estaría diciendo sería que entonces el ángulo que está tomando sería aquí. Siempre el que usted menciona primero es el que le va a decir a partir de dónde es que se está midiendo el ángulo. En este caso ya se le conoce como asimundo. ¿Está bien? Dudas, preguntas hasta aquí. Bueno, vamos a retornar a donde estamos, ¿verdad? Ya hablamos del asimundo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mire, aquí dice práctica para asimundos y lo que serían los berin. Fíjense que el asimundo usted lo tiene como un ángulo completo, más sin embargo ya está transformado en lo que sería sur-este, sur-este, noreste, noreste y sur-oeste. Vio que siempre partimos o del sur o del norte. Pues prácticamente esa es la parte importante. Por ejemplo, la línea A-B. Vamos a ver a la línea A-B. Esa es esta línea que está acá, ¿verdad? Pues fíjense que vamos con un asimundo de cuánto? De 125. Quiere decir que yo estoy partiendo desde el norte a 125 grados. Pero cuando yo lo convierto a berin, pues prácticamente yo lo que tendría aquí sería... Vamos a buscar la calculadora, ¿verdad? Vamos a poner la calculadora por aquí al lado. Si yo tengo, por ejemplo... Vamos a moverla aquí un momentito por al lado. Vamos a moverla aquí un momentito por al lado. Usted se fija, tengo 125, pero aquí hay un 90 grados, ¿verdad? Y se sobrepasa. Pues yo tendría 125 menos 90. Ahí tendría 35 grados. Prácticamente 35 grados que vienen del este hacia el sur. Pero como el berin que yo tengo, fíjense que va del sur al este, ¿verdad que sí? Pues yo le restaría 90. Y ahí tendría que sería sur 55 grados este. Porque siempre yo menciono primero la referencia en otras palabras. Ahora, ese ángulo de 55 grados es este. Es este ángulo que yo tengo aquí. Vamos al siguiente. Vamos a, por ejemplo, de B a C. Vamos de aquí. De B a C. De B a C, esa es mi línea. Yo tengo un asimuto de 91. Pues fíjense que prácticamente ese de 91, si nosotros lo tomamos... Vamos a poner aquí, ok. Sería, imagínense que esta línea es al norte. Pues quiere decir que ese asimuto aquí sería 91 grados. Pero... Disculpe, andemos a regalarlo. Escribí 90, es 91. 91 grados. De hecho... Déjeme llevarme esta imagen a la pizarra. Vamos a poner esta imagen en la pizarra. Voy a reducir aquí un momento la pizarra. Vamos a mover esta imagen para acá. Para trabajar mejor la... Bien, vamos a llevarnos esta imagen a la pizarra. Bueno. Comentábamos, ¿verdad? Que... El ángulo que tenemos aquí es de 91, pero ese es el asimuto. Ese es este que está aquí. Pero... Yo tengo una línea que viene desde... 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 A, B, C. O sea, yo tengo un vértice aquí con una rotación de ángulo. Bueno, en ese caso, si yo tengo el asimuto, pues entonces yo puedo determinar cuánto es el ángulo que yo tengo aquí. Por ende... Por ende, yo puedo también determinar cuánto es el ángulo aquí. Pero, ¿cómo sería eso? Pero, ¿cómo sería eso? Pues yo tengo... Fíjense que... En este caso... Serían los 91 grados, ¿verdad? Que es mi asimuto. Menos los 146 que tengo en total. Me da... 56. Quiere eso decir que este ángulo de aquí es 56 grados. Si ese ángulo de aquí fuera 56 grados, pues quiere eso decir que yo puedo calcular mi ángulo... O sea, mi distancia... O sea, mi distancia... O sea, el... El Bering... De B a C... Vamos a ubicar el sur aquí. Hacia acá sería el sur. Hacia acá sería el este. Y hacia este lado sería el oeste, ¿verdad? Exagerándolo allí. Pues... 91 grados se pasa, ¿verdad que sí? Porque en realidad... El este va un poquito más arriba de lo que está la línea. Tiene un grado más arriba. Un poquitito... O sea, un grado más arriba. Vamos a decir que queda ahí. Ese sería el este. Ok. Por lo tanto, si yo voy a... Buscar el Bering... De este ángulo... Pues sería... 90 grados que es todo el cuadrante 4, ¿verdad que sí? Menos cuánto. Menos la diferencia del... Del asimuto de B C, ¿verdad que sí? El asimuto de B C... ¿Es cuánto? 91. Le resto 90... Me da un grado, ¿verdad? Y... ¿Qué pasa? El ángulo que yo tengo aquí... Este ángulo que yo tengo aquí... Total... Es de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que yo tengo aquí... Y... Tiene un grado, por lo tanto este es 89 grados. ¿Por qué? Porque como yo sabía el... El asimuto de... De B C... Pues... Encontré que tenía un grado... Por relación... A el cuadrante 4... Del plano cartesiano que lo tengo... Orientado a norte, sur, este y oeste. Entonces... Pues... En términos de cómo escribirlo... Pues lo vamos a escribir así... Sur... El sur vendría a ser representado aquí... Y me voy a orientar del sur al este... Por lo tanto, sería sur 89... Este... Y ahí tenemos lo que sería el ver... O sea, que el asimuto... Hay que añadirle... Algo adicional, ¿verdad? Cuando hablamos de asimuto aquí... Que siempre va a estar referido... A... Lo que sería... El ángulo con respecto al norte... Y... Ya prácticamente con el asimuto... Calculamos lo que sería el ver... Que sería... Vamos a incluirlo allí... ¿Qué es lo que tenemos aquí? Siempre vamos a incluir... Bueno... El asimuto siempre lo podemos incluir también... Pero más... Sería el bearing... Con la distancia... Bearing con distancia... ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Ok... Pues entonces... Continuemos... Fíjense que la dinámica con CD... Es la misma... Con D es igual... Y con EA... EA sería aquí... Así que sería la misma... Vamos a... A la siguiente página... Ok... Co... Ordinary... O sea... Las coordenadas... Prácticamente... Cuando nosotros estamos hablando de las coordenadas... Nosotros vamos a tener muy en cuenta... El que... En agrimensura... Una de las primeras... Funciones de la agrimensura... Es identificar... O establecer posición... Pero es una posición... Posición... Que va a estar referida... A lo que son... Los ejes... Terrestres... O sea... Sobre la superficie terrestre... Estableciendo... Uno... Ejes de referencia... Vamos a incluirle aquí... Ok... Con respecto... A lo que sería... El planeta... O sea... Que... Uno de las... Formas de manejar esto... Es... Proveer... Una dirección... De los puntos... En la... Agrimensura moderna... Eh... Prácticamente... Nosotros estamos trabajando... En tres dimensiones... Eso es lo moderno... Antes... Se trabajaba en dos dimensiones... Pero ahora... Pues... Se trabaja en tres dimensiones... X, Y, Z... Que de hecho... Es lo que hemos estado haciendo... En... En el... ¿Verdad? En el campo... Hemos estado trabajando... Con el norte... Con el este... Y con la elevación... ¿Está bien? Entonces... Ahora... Está lo que sería... Las coordenadas rectangulares... Que también se conoce... Como el plano cartesiano... Entonces... Establecemos lo que sería... La... Pisa... Que es el eje horizontal... Y la ordenada... Que es el eje vertical... Y establecemos lo que sería el punto... Que... Prácticamente... Para beneficio de... Las personas que se conectan... Con nosotros... Allá en... En... En el... En el canal... Pues... Básicamente... Lo que estamos haciendo allí... Es que... Eh... Estamos... Referenciando... Todo el trabajo de campo... A un eje cartesiano... Por eso es que... Se le llama... Plano cartesiano... Pero también... Sistema de ordenadas rectangulares... En otras palabras... Lo que estamos haciendo allí es... Que... Lo que es la ordenada... Lo vamos a referenciar a Y... Y lo que es la abscisa... Lo vamos a estar referenciando a X... En el caso de la ordenada... Si nosotros tenemos el norte hacia arriba... Pues ese sería... El Y positivo... Y en el caso del este... Que iría hacia la derecha en este caso... Pues... Estaría positivo hacia el este... Negativo hacia el oeste... De igual manera... Si yo me oriento al sur... Pues sería negativo... Usted ubica su equipo... Su tránsito... El Teodolito... Y... Dependiendo del signo... Que le va saliendo... Con respecto al control... Es que usted va... A establecer... Lo que sería... Eh... Las coordenadas... Del punto... Para propósitos del plan... Vamos a la pizarra... Bien... Entonces... Eh... Están también... Lo que serían... Las coordenadas polares... Que ya... Si nosotros queremos convertir... De coordenadas... Eh... Cartesianas a polares... Pues lo que tendríamos que usar... Serían las fórmulas de transformación... Esas fórmulas serían... Por ejemplo... X igual... A R coseno de Z... Y es igual a R seno de Z... Donde R... Que es R... R sería... X al cuadrado... Más Y al cuadrado... Raíz cuadrada... Y donde Z sería... La tangente... De Y sobre X... Entonces... Vamos a visualizarlo... Prácticamente... Si nosotros tenemos aquí... La línea inicial... Aquí tenemos el ángulo... Pues entonces... Lo estaríamos transformando... En un vector... Y así... Trabajaríamos... Lo que serían... Coordenadas polares... Y es que aquí... Lo hemos transformado... A ángulo... Lo hemos transformado... A X... A X y Y... Transformado a R... Por lo tanto... R... Lo vamos a encontrar... Con esta fórmula... Que no es otra cosa... Que el teorema de Pitágoras... Donde dice... Que la suma del cuadrado... De los catetos... Es igual... Al cuadrado... De la hipotenusa... Así que... Vamos aquí... Por ejemplo... Al caso... Donde... Tenemos que medir... Una región... Vamos a determinar... El área de una zona... Pues mire... Si usted va a determinar... El área... De una región... Pues usted lo que debe tratar... Es de darle... Figura geométrica... Cuadrado... Rectángulo... A... Lo que sería... El terreno... De manera... Que usted puede hacer... Un trapezoide... Busque el área del trapezoide... El área del triángulo... Lo va acomodando... Por ejemplo... Aquí sale un triángulo... Pues... Con esa información... Usted puede determinar... Por ejemplo... Área 1... Si aquí yo tengo un trapezoide... Área 2... Como yo... Puedo utilizar... La fórmula de área... Para el trapecio... La fórmula de área... Para un triángulo... La fórmula de área... Para un cuadrado... Para un cuadrado... Es bien fácil... ¿Verdad? Como un rectángulo... Base... O sea... Largo por ancho... ¿Verdad? Que sería... Área... Largo... Eh... Disculpen aquí... Largo por ancho... El área... Largo... Por ancho... Vamos a decir... O... Si quiero hablar de un triángulo... Pues que sería... Largo por ancho... Entre dos... Si yo quiero hablar del trapecio... Pues así sucesivamente... Y cada una de esas áreas... Yo la voy a sumar... Para encontrar... Un área total... Y... Finalmente... El resultado... Debe estar... En metros cuadrados... Pues... Hasta aquí... Todo el material... Con relación... A este tema... Será entonces... Pues hasta la próxima ocasión... Que estaré con ustedes... En... Este... Su canal... Y a mis estudiantes... En mi clase... ¿Verdad? Espero que la hayan sacado... El mayor provecho... De esta información... Yo les voy a estar... Compartiendo este video... También a mis estudiantes... Así que me despido... Por aquí en YouTube... Muchas gracias a todos... A mis estudiantes... Por su atención... Mientras tanto... La clase... Nos quedamos aquí... Para... Algunas instrucciones... Finales... Muchas gracias...